Oye este corazón que sin tener razón está latiendo Es este corazón que por tu mal amor debía de estar ya muerto Por ti, por quien sufrió ya mucho Por ti, por quien lloro ya tanto Hoy se levanta orgulloso, se levanta dichoso por librarse de ti Hoy le parece muy poco el amor que a tu antojo destrozaste por fin Mi necio corazón no quería comprender tu amor tan falso Y hoy se siente feliz sabiendo que por fin por ti ya nada siente Por ti, por quien sufrió ya mucho Por ti, por quien lloro ya tanto Hoy se levanta orgulloso, se levanta dichoso por librarse de ti Hoy le parece muy poco el amor que a tu antojo destrozaste por fin Hoy le parece muy poco el amor que a tu antojo destrozaste por fin Hoy le parece muy poco el amor que a tu antojo destrozaste por fin Hoy le parece muy poco el amor que a tu antojo destrozaste por fin Hoy le parece muy poco el amor que a tu antojo da attached a tu antojo destrozaste por fin Hoy le parece muy poco el amor que a tu antojo destrozaste por fin Hoy le parece muy poco el amor que a tu antoja 개인